Noticias de Estados Unidos de América, noticia en desarrollo. Trump y los cargos oscuros. Mis amigos, esta es la más fuerte presión que le están ejerciendo al Titán, al imputarle estos cargos, ya que con ellos, lo que buscan es sacarlo de la arena política. Todos sabemos que él es nuestro próximo presidente si logra sortear esta confrontación con las fuerzas oscuras. Patriotas, todos sabemos que, estas acusaciones fueron programadas desde que dejó la Casa Blanca, y aún así, el Titán, se entregó a las autoridades federales en Miami y se declaró inocente, adoptando un tono fuerte. Tenemos que apoyar la verdadera democracia y que se haga justicia verdadera, hacia sus enemigos oscuros. Este sonroso y doloroso mis amigos, como un gran expresidente, como es Trump, fuera fichado. Se le tomaron las huellas dactilares y se le condujo a una sala de audiencias en el piso 13 del Tribunal del Distrito Federal, donde su abogado se declaró inocente en su nombre. Sentado entre los espectadores a unos 20 pies de distancia estaba Jack Smith, el abogado especial que supervisó la investigación que condujo a la acusación de 38 cargos contra Trump y su asistente personal, Walt Nutter, quien también estuvo presente en el proceso pero no entró en un juicio. Petición. Trump, quien pasó gran parte de la lectura de cargos con los brazos cruzados y una expresión sombría, y el señor Smith, un duro exfiscal de crímenes de guerra que rara vez se ve en público desde que se hizo cargo del caso, no se hablaron en la audiencia, o incluso intercambiar miradas. La audiencia de 50 minutos, a la vez mundana y trascendental, marcó el comienzo de lo que seguramente será un proceso de al menos un mes para llevar a juicio a Trump en el contexto de una carrera presidencial en la que es el principal candidato para la nominación republicana. El titán, también fue acusado en un caso no relacionado por el fiscal de distrito de Manhattan, quien lo acusó en relación con los pagos de dinero secreto a una estrella porno antes de las elecciones de 2016. Enfrenta una investigación por separado de un fiscal en el condado de Fulton, Georgia, que está analizando sus esfuerzos para revertir su derrota electoral en Georgia en 2020. Y Smith está avanzando con una investigación federal sobre los esfuerzos de Trump para retener el poder y el posterior asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de una mafia pro-Trump. Afuera del tribunal, en medio de una fuerte presencia policial, pequeños grupos de manifestantes a favor de Trump expresaron su apoyo al expresidente, quien denunció la acusación como la última entrega de una cacería de brujas de larga data y políticamente inspirada en su contra. En el interior, Trump se movió rápidamente a través del proceso de convertirse en acusado en un caso penal federal, con las autoridades tratando de minimizar cualquier cosa que pudiera interpretarse como un intento de avergonzar aún más al expresidente. No se le exigió que le tomaran una foto policial. El gobierno no solicitó las restricciones de viaje que a menudo se imponen a los acusados de delitos graves, y los fiscales parecían dispuestos a otorgarle una fianza generosa, sin exigir una fianza en efectivo. Trump no habló en la sala del tribunal, excepto por susurros con sus dos nuevos abogados antes de que comenzara la lectura de cargos y comentarios aparte una vez que comenzó. Cuando se le preguntó por su declaración, uno de sus abogados, Todd Blanch, habló por el patriota. Ciertamente nos declararemos inocentes, dijo. El titán Donald Trump ha sido acusado de 37 cargos penales que cubren 7 violaciones diferentes de la ley federal, solo o junto con el señor Nauta. El expresidente fue acusado de 31 cargos de retención deliberada de información de defensa nacional en virtud de la ley de espionaje y un cargo de hacer declaraciones falsas derivadas de sus interacciones con investigadores federales y uno de sus abogados. Y tú dime qué opinas de estas acusaciones? Dios bendiga a los Estados Unidos de América y regalame un Viva Trump 2024. Muchas gracias a todos. Gracias por vernos.